y los exámenes empiezan hoy y eso se nos va a chupar toda la semana y luego a lo mejor ya podemos ir a mementos pero va a ser que no pero lo dejaré después de los exámenes hoy los exámenes los quería hacer el día de hoy y ya mañana a ver si la historia avanza que llevamos una temporada sin historia camosida ha sufrido un ataque psicótico mierda no he estudiado nada has oído lo que ocurrió después de entonces esto apesta me quedé toda la noche de ayer en serio lo han pillado o te han pillado qué calores que hacen vale exámenes los exámenes los voy a responder yo esto es una prueba de si me acuerdo de las cosas que nos han enseñado aquí o no sorprendentemente me acuerdo de la mayoría lo cual no sé muy bien cómo porque los exámenes de verdad no me acordaba luego nunca de nada pero así me iba y no sé por qué de estas tontunas me acuerdo ahora vamos a empezar con el que empieza el primer día de exámenes aunque porque ponéis la a y la b en rojo queréis engañarme malas personas aunque la línea conecta a con c parece que se conecta con el b en su lugar no para mí no como se llama este fenómeno una ilusión o sea un espejismo una ilusión óptica o astigmatismo efectivamente era astigmatismo tenía que haber guardado no sé por qué no he guardado esto es una ilusión óptica de toda la vida eso suena como que sí el que te lo confirma si es acertado no es el gato este esta vez como siempre me está haciendo todo el gato veamos hoy hay que tener al gato debajo de la mesa no es hacer trampas podría llevarme las respuestas gato me de un libro ahí abajo veamos una pregunta de resumen un resumen que esto es nuevo hay preguntas que no son solamente a b o c esta parece dura pero cálmate y pénsala cuál es la razón por la cual la gente ve la misma cosa de forma distinta que esto viene junto con lo de la línea aquí no te dejan mirar con el botón este consultar lo que ha votado la gente en internet a que eso sí que serían chetos si si ven la gente las cosas de forma distinta probablemente tenga que ver con esta clase de información información auditiva información personal o información visual mierda no me acuerdo puede ser esta o esta si la gente ve las cosas de forma distinta tendrá que ver con la propia persona vamos digo yo coño el gato me lo chiva pero estamos hablando de ver las cosas distintas esto es realmente correcto me pregunto si que vean las cosas no el gato me chiva la respuesta ok no es información visual ok vale pero de la forma que lo habías dicho me había equivocado me habías confundido gato estás a lo mejor siendo más un impedimento que una ayuda es cierto como ven las cosas es información visual ya pero pensaba que la forma de que dependiera de uno o de otro me estás liando gato que hace que la información visual de tus ojos que coge la información visual de tus ojos y la procesa es el cerebro cerebro el estómago efectivamente o el bolsillo cierto el cerebro procesa la información visual así que el motivo por el que la gente la ve las cosas distintas es tienen diferente percepción su agudeza visual o como de como de precisa es la el impreso si lo han hecho a lo mejor en un 72 píxeles por pulgada o a lo mejor en 300 o a lo mejor en 500 que creo que es el estándar de las impresoras no me acuerdo pero pero vamos que diferente es cognitivo cosa y eso ver cosas guay que ven muy bien como el cerebro interpreta la misma información visual es como uno percibe el mundo difiere de persona a persona oh eso suena bastante bien has terminado a tiempo aunque me he equivocado una vez tontamente pero bueno se acabó el tiempo dejar los lápices lápices estáis escribiendo los exámenes con lápiz entonces escribe con boli por amor de dios los exámenes pero no se puede borrar y poner la mano debajo de las mesas y así descubrimos si tenemos un gato o no debajo escondió pero el gato me ha hecho chetos a lo mejor si respondo mal la última o a lo mejor si fallo muchas veces no me da tiempo a terminarlo no me acuerdo no lo sé porque honestamente las preguntas esas de resumen no las he llegado a fallar en los exámenes estos nunca pero a lo mejor hay alguna penalización por fallar muchas veces pero el caso es que los días siguen pasando ni noche ni nada hoy es el segundo día de los exámenes podéis empezar ¿cuál de las siguientes expresiones vino del nombre de la posición que Minamoto no Yoshitsune tenía? mierda no me acuerdo el patronaje no sé cuántos esto el marido dominante efectivamente no el patronaje del magistrado o lo que sea eso suena como si estuviera bien ¿cuál es el origen de la palabra inglesa talento? es el nombre de una moneda y creo que si el nombre es de un santo y el nombre de un artista no es el nombre de una moneda de los talentos que no me acuerdo exactamente de dónde eran pero vamos los exámenes los respondo yo y esto es prueba de si me acuerdo o no de las cosas que casi siempre sí si ahora hay alguna que fallo a veces o no me acuerdo a lo mejor lo pregunto al chat pero como el chat usa chetos eso nada esto me lo juego yo además porque tantas respuestas seguidas con el retardo del chat la diríamos un millón pues tercer día de los exámenes adelante, empezar todos los días están lloviendo, por Dios qué deprimente ¿qué hizo el filósofo griego Sócrates? ¿qué decía el filósofo griego Sócrates? qué era el origen del mal la ignorancia, el deseo, la curiosidad estoy bastante seguro que es la ignorancia podría ser el deseo pero estoy bastante seguro que es la ignorancia bien ¿cuál es el mínimo número de colores que necesitas para pintar Japón para que ninguno de los colores adyacentes sean el mismo cuatro la teoría de los cuatro colores aunque no estoy súper seguro de que realmente se aplique pero vale que luego explicaron que podrías pintar cualquier cosa en cuatro colores incluso un mapa, así que por ahí va la cosa por ahora la cosa va bien y el último día es automático y este debe ser el último día el último día depende de la inteligencia del nivel de inteligencia que hayamos llegado así que no tengo aquí ya nada que hacer wow estoy tan sonoliento deberían dejarme estudiar por las noches en los exámenes acabé quedándome toda la noche despierto una vez que me di cuenta que era el último día de los exámenes ¿te quedaste despierto estudiando? nah, ya me he rendido con el examen estaba jugando estaba jugando algunos juegos y antes de que me diera cuenta ya era por la mañana conozco esa sensación vas a fallar pero seguro qué masculino ¿qué tiene de masculino? esto, ¿sabes que vas a vas a estrellarte con todo el equipo? vas a sacarte con todo el equipo no ha pasado nada nadie espera nada de mí de todas formas así que no tengo que preocuparme por las notas buenos días los exámenes ya casi han terminado así que pensé que haría un último esfuerzo antes de la línea de meta impresionante Lady Anne eres bastante distinto que este estúpido mono que conozco ah no me no me digas esas cosas no me des sí, no me no me vengas con esas tu cerebro es pequeño comparado con el mío es el tamaño no importa si no hay nada dentro, ¿sabes? ¿qué iba? ¿de qué has dicho? por favor, queréis callaros vais a hacer que se me olvide todo lo que me morí ¿ah? me estoy imaginando cosas ¿qué pasa? ¿necesitas ir al baño? ¿qué pasa? oh, ¿necesitas ir al baño? ¿tienes que ir al baño? ah, no tampoco te ofendas ah, ¿qué? ¿has visto a un grouper? son los que se ponen a toquitear en el metro que eso es una cosa que siempre mola no sé si tiene realmente traducción el nombre al español pero sería un un acosador también pero ¿has visto un metemano? ¿o algo? ¿un tío que mete la mano? ¿uno que arrima la cebolleta? no, no no es nada que es una cosa que también tiene fama en Japón y siempre mola escena es pervertido también pero es de los metemanos literalmente que mete en la mano oh, Dios mío ese tío se ha bajado ¿no es esto malo? por lo menos actúa como si te importara vale venga ¿alguien va a decir algo? a Ross Lothere bien y ahora creo que pasaremos a una escena sin anime ¿verdad? ok, bien ¿no va a pasar automáticamente el diálogo? bien vale, por donde lo dejé y ahora como ¿estás seguro de que este es el tipo? ¿o estás tan o eres tan joder? es como que estás tan paranoica eh, no te he visto que me estabas persiguiendo desde que abandonamos el desde que salimos del tren y dices bueno, eso es porque y o sea, bueno me estás acusando eso es ridículo y aparece el coche ah, así que por eso te bajaste del coche me preguntaba dónde había sido bueno todo bien está lo que bien acaba básicamente pero como a veces no me dan tiempo a traducir entre medias pero vamos creo que a lo mejor me salta alguna frase pero la la idea básica es que ¿qué estás diciendo? me estás acusando no tienes ninguna prueba ningún jurado me condenaría pero bueno vamos a abandonar el coche así que así que hasta aquí es donde te ha llevado tu pasión te vi desde el coche y no pude evitar perseguirte ni siquiera me di cuenta de las llamadas de Sensei pero gracias a Dios fui capaz de alcanzarte ¿ok? ¿qué? tú eres la mujer que he estado buscando todo este tiempo por favor no me dejarás espera un minuto yo ser el modelo de mi nueva pieza de arte ¿modelo? todo lo que he dibujado hasta ahora le faltaba algo pero siento una pasión de ti y que no se parece en nada a ninguna otra cosa este hombre es altamente sospechoso ¿no te estarán reclutando para ningún negocio raro? ¿cooperarás conmigo? ¿qué dices? aguanta espérate un poco ¿quién eres tú de todas formas? ¿dónde están mis modales? soy un estudiante de segundo año de la división de arte del instituto Kosei ¿cómo se llamaba el nuestro? por cierto se me ha olvidado también los nombres de estos institutos no me acuerdo es un tío de otro instituto de segundo año qué casualidad tenías que ser de segundo año mi nombre mi nombre es Yusuke Kitagawara 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 no veo por qué no Yusuke lo cual no va a resultar confuso nunca con Yusuke nunca jamás soy el pupilo de Madarame Sensei y se me permite residir en su casa su sitio su casa aspiro a convertirme en artista ¿ah? ¿me dices ese Madarame? ¿el que estaba en Good Morning en Japón el otro día? ¿quiere decir ese Madarame? ¿el que estaba en Buenos Días Japón el otro día? ¿qué Madarame? el mismo ¿sabes quién es? le presentaron como un artista de estilo japonés súper famoso que le reconocen en todo el mundo que si no llegas a ver el programa el otro día tampoco sabes quién es no mientas pero oímos ese nombre el otro día en Mementos ¿quieres no hablar de cosas de no hablar con gente que no conocemos? ¿Yusuke? ¡Yusuke! Lo siento Sensei iré para allá enseguida ¿el viejo es Madarame? La exhibición de Madarame Sensei comenzará en el centro comercial que está cerca de la estación mañana en un centro comercial en serio no es gran cosa no te voy a mentir para tanto reconocimiento internacional estaré ahí para ayudar el día de la apertura por favor pasaros sería genial si me pudieras dar tu respuesta sobre ser modelo entonces sobre ser mi modelo que modelo ya es se supone como se llame apuesto a que no te interese a que no tienes ningún interés en las artes en ¿cómo se diría? las artes elevadas en en las bellas artes pero os daré tiques también está bien está bien espero veros ahí mañana ok pero ¿puedo guardar antes? ese tipo es tan fácil de leer como un libro Ryuji estás bastante equivocado todavía no sé de qué va y ya me pasa el juego no es tan fácil leer como un libro abierto no sé qué decirte ese tío es extraño no planeas ir ¿verdad? creo que sí mierda mirad la hora os veo después ¿cómo que después? si vamos a la misma clase ¿vamos juntos? ¿o por qué vas tú antes? ¿cómo se atreve? el arte actual es una mierda no sabemos si es arte actual es arte del año 2000XX así que eso ¿cómo se atreve a ir tras Lady Anne? he memorizado esa cara tuya Yusuke con que un tío con el pelo azul esto tiene que ver muchísimo con nuestra investigación supongo es el gran arte del 2000XX que marcó a lo mejor una tendencia nueva artística como todos sabemos o a lo mejor no porque a lo mejor 2000XX es después del día de hoy pero bueno te volviste conocido el pupilo de Madarame por casualidad eso es un poco demasiado conveniente me hace preguntarme si de verdad me estás contando la verdad pero que así sea lo que quiero saber más que nada es los métodos que usabas tus métodos es cierto que Madarame era un criminal imperdonable que se merecía la básicamente el ridículo público que le que le tocó eterno adulto que cultivaba su propia fama y fortuna sacrificando las vidas la forma de vida de los niños esto es un spoiler señora quiero ver el juego antes de que me lo cuentes pero como descubriste unos hechos tan horribles que estaban escondidos tanto tiempo en tan poco tiempo en el metaverso no me acuerdo puntos suspensivos en el metaverso con nuestros dos cojones en el metaverso esto cosa del metaverso otra vez no sé si la he mencionado antes pero tal vez sí no porque no está bien supongamos que los corazones la actitud de la gente puede cambiar robándoles el tesoro su tesoro como dijiste te lo he llegado a decir no sé qué cosas te he dicho y qué cosas no te he dicho en ese caso una sospecha distinta surge la gente la gente la gente se ha vuelto loca o ha perdido el conocimiento para no recuperarse nunca como en el accidente del metro en abril depende de cómo lo mires eso podría verse como un fenómeno como causa de un repentino cambio de corazón cambio de actitud cambio de percepción conciencia etcétera también ¿tienes relación con esos también? no quiero decirlo no lo sé puntos suspensivos como saberlo saberlo no lo sabemos puede pueden ser efectos secundarios a lo mejor el cambio climático probablemente puntos suspensivos puntos suspensivos la culpa es de la sociedad ya veo no parece sospechoso para nada ¿quieres dejar de ver el reloj? te puedo decir ¿puedo consultar cuánto tiempo llevo de verdad? porque llevamos llevamos horas aquí no me vengas con que es que te dejan solamente un tiempo limitado ¿tú sabes el tiempo que llevamos aquí? ¿y sabes el tiempo que falta todavía? ¿que vas a estar mirando el relojito? está bien continúa contándome sobre el caso de Madarame manténlo conciso que te lo has creído y solamente la verdad conciso dice ja chonda un resumencito de unas chorrocientas horas hoy es último de los exámenes parece que algunas de esas preguntas son un poco duras bueno no ha ido demasiado mal deberías haber recibido una nota deberías haber sacado una nota decente ¿verdad? a lo mejor podría haber llegado a tener nivel 3 a estas alturas pero eso ya sería complicado pero no lo habré hecho mal las preguntas que yo tenía que contestar las he contestado y el nivel de inteligencia ha sido decente porque cuando se lo tenía nivel 1 de mierda cuando solo tuve nivel 1 asqueroso cuando jugué yo por mi cuenta que el estudio lo hice regular que me quedé a un punto yo creo de subir el nivel me tocó mucho la moral mira un cuadro de madarame detrás cuando hice eso el gato era como dios mío la has cagado muy parda no has contestado una mierda por lo menos la frase es distinta es como bueno más o menos o sea que espero que sí ha terminado bueno es como ha terminado y este it's over es como es el fin ¿cómo te ha ido? siento confiado se ha terminado la misma frase que ellos no me preocupa no estoy preocupado esta es la única respuesta seamos honestos se ha terminado se ha terminado Ketty se ha terminado ahora nadie lo va a decir muy bien pues nada no me preocupa oh sí no lo había pensado no debería deberías la implicación es que he sacado buena nota va da igual de todas formas podemos dejar de hablar de los exámenes queramos o no nos van la semana que viene ya tendremos la nota más que centrarnos en cosas que ya se han pasado ¿qué estás mirando? el sitio de siempre podemos no mirarlo no vale de nada no hay ninguna información útil el número de mensajes están bajando y bajando están siendo cada vez menos no voy a dejar que esto termine como una cosa de una sola vez vale tampoco vale de nada ponerse a volverse ansiosos ya sé ¿por qué no vamos a comer a algún sitio? todavía tenemos algo de dinero que sobró del otro día mentira me lo he gastado ya aunque conseguí más pero ese es de mi trabajo cabrones quiero sushi entonces o anguila criada en cautividad de forma doméstica no tenemos tanto dinero oh cierto tenemos esos tickets para la exhibición de Madarame oh espera es mañana no me diga fue amor a primera vista con el tío este Yusuke no es nada de eso por supuesto que no cuando estaba viendo ese especial en televisión su arte parecía bastante bueno además tenemos tickets gratis además esto podría estar relacionado también con lo que vimos en Mementos Madarame era ¿verdad? siento curiosidad también puede que fuera una coincidencia sabemos que en los personas las coincidencias no existen no lo sé siento curiosidad podría ser coincidencia nada es coincidencia en clase hablan de nuestras putas personas y de todo eso no lo sé que sí curiosidad y eso me interesa mucho de lo que estábamos hablando ¿de qué estábamos hablando? ¡ja! eso aparte ¿qué debería hacer con los otros dos tickets? ¿queréis ir a apreciar las bellas artes por una vez? bellas artes eh sugiero que deberíamos ir todos juntos admiten la entrada al gato apreciar las bellas artes que no puede identificar un original es patético bueno si todo el mundo va a ir está decidido entonces que Madarame no siga mirando con la pipa en el cuadro y sigue siendo inquietante pero bueno lo estoy esperando no me interesa en la persona 4 no hay coincidencias bueno todo pero bueno no hay coincidencias en los juegos japoneses es todo alguna especie de plan del destino y ya está porque los agujeros de guión siempre lo tapan como oh dios no debíamos estar predestinados supongamos y ya está excusa para atrás empate que esta edición tampoco tiene nada que ver con nada pero bueno unos tres lo estoy esperando muchísimo simplemente la frase ir a una exhibición de arte suena bastante maduro bastante sí maduro y decir la frase solamente decir la frase ir a una exhibición de arte suena bastante maduro suena bastante infantil pero bueno encontrémonos en la exhibición de arte mañana y guardar porque mañana será mañana oh mira hemos adelantado la vida real otra vez madre mía estamos casi siempre a la par es ridículo estamos a día 13 y en el juego estamos en el día 14 con fortuna mañana la adelantaremos espero porque deberíamos estar adelantados a la fecha real pero no estamos a la par casi es ridículo mañana será mañana entonces en el live stream mañana iremos a esa exhibición con Lady Anne tengo curiosidad por saber si se madrame tiene algo que ver con lo que oímos en mementos sea como fuere podemos dejarlo para más tarde sea mejor irnos a la cama temprano porque me obligáis mañana y refrescos he comprado verdad si he comprado refrescos esta vez no puedo no puedo así que sigo pensando sobre lo que es enacanajoran como se llame dijo podría haber estado hablando sobre el famoso artista madarame eso suena como que es probable probablemente no buena la has pillado al vuelo o sea buena atrapada es como cuando coges una pelota en béisbol pero es que sí que que aguda al al pillarlo esa relación madarame con madarame te he visto ágil ahí sí puede que sí lo mismo digo genial el nombre realmente me destacó oh sí quiero decir vosotros habéis oído habéis oído hablar de alguna otra persona que se llame madarame realmente no es común para nada si lo que he oído es cierto Kitagawara por qué todos los nombres aquí son tan raros Kitagawa Kitagawa Kun está estudiando estaba sí está estudiando bajo un profesor corrupto qué decir un profesor que trata a la gente como herramienta Kitagawa dejar de decirlo la vida de Kitagawa Kun es probablemente bastante terrible tenemos que echarle un vistazo a esto en otras palabras vamos a guardar esta ranura para no fastidiarla y mañana más mañana historia por fin avanzará la historia madre mía no me lo puedo creer parece mentira pero la historia de vez en cuando no siempre pero a veces avanza así que eso vamos a guardar otra vez más no veo por qué no y vamos a dejarlo por hoy nos vemos mañana mañana en el live stream en youtube cuando se suba y ya está así que eso adiós 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 26 horas llevamos eso llevamos más de un día se supone que hablando con la loca esa y no me ha hecho nada no me ha hecho nada así que eso nos vemos mañana mañana adiós 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 Gracias por ver el video.